Otra vez, seleccionamos naranja, no es moscava y sonjita. Por otro lado, seleccionamos el arroz y el salón, re-hidratamos poco a poco sobre el fondo de la cosa. Una vez obtenida la textilidad del cojo, incorporamos el limón, mando discusión de arroz y al final, poco de la vacanza. Para la bebida, mezclamos naranja, no es moscava, se medía, cloche de coco, tequila, incorporamos un poco de discusión de arroz. Seguimos a ver. Pues bueno, aquí está nuestra bebida, que nomás la vamos a tener una bebida de frutas. Y vamos a comenzar nuestro inflatado. Tango por acá. Pongo, es un carno, tan bueno. Aguacate, cuadritos embrunados también, que son sus cuadritos pequeños. Es parte de nuestro corazón. Luego, vamos a tener una bebida, vamos a tener una bebida. Un desesperado es un desesperado. Entonces, lo que pasa es muy importante. Ya no hay fuego, aquí ahora, solamente quiero que la guardada, acompañe, no es que se caliente demasiado, porque esa apertura no es muy importante para demostrar. y vamos a seguir nuestro discurso plagiario, por supuesto, porque muchas de las jatareñas se va a poner un contorno porque esto es un plato de jatareñas con excelencia también, ¿no? Entonces, como están las montadas, voy a poner una cantidad que yo considere apropiada para el distrito de los restaurantes, que lo recuerden, que ustedes van a hacer en casa, porque me voy a hacer en casa, los que están viendo, los que están viendo con un poco de salida, con un poco de fermento frío, y en el mes, en el mes, en el mes, tenemos nunca una hoja. Pero hemos un parmesano. Aquí voy a dar un repito. Yo voy a portar los니까 a suelos. Es nuestra olla, acá está un mercado masábalo llegar con esa. Gracias. Gracias.